Buenos días, buenos días, buenos días, mis amigos, ¿cómo están? Señores, estamos en una situación bastante difícil en este preciso momento acá en Estados Unidos. Ustedes saben que en mi canal se habla realidades, se habla verdades, aunque nos duela, aunque no las queramos escuchar. Tenemos que hablar de esas realidades porque al final del día nos terminan afectando a cada uno de nosotros. Tarde o temprano esas realidades terminan por chocarte. La situación con las escuelas aquí en Estados Unidos se está tornando demasiado difícil y de eso vamos a estar hablando. Así que vénganse porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre las amenazas a las escuelas aquí en Estados Unidos. Triste, pero verdad. Este video está causando mucha controversia. Un equipo SWAT armado entró a una escuela en Houston, Texas. Había rumores de un posible atentado y los policías pidieron a los alumnos que levantaran las manos para mostrar que no llevaban ningún arma. Momento exacto en el que detienen a un niño que tenía amenazas contra una high school en su hitome, Oregon. Esto pasó hoy 12 de septiembre del 2024. El día de ayer decenas de padres de familias estaban muy preocupados por las amenazas en contra de varias escuelas. A ver, pues para nadie es un secreto lo que está pasando en Estados Unidos. Últimamente han habido varios disparos dentro de las escuelas de Estados Unidos, lo cual lo ves como cuestiones aisladas. O sea, que lo ves en las noticias, ves que pasa en otros lugares, en otros estados. Piensas que eso nunca te va a tocar, nunca te va a llegar. Lamentablemente estamos llegando al punto en el cual estas cuestiones que son aisladas están llegando ya cada vez más y más cerca de uno como padre. Y eso claramente te termina de afectar. La semana pasada recibimos por correo una noticia en la cual habían amenazas a las escuelas de mis hijos. Habían varias amenazas en el condado en el que nosotros estamos, lo cual nos alarmó y tuvimos que ir por nuestros hijos como a las 8 o 9 de la mañana. Y nos dimos cuenta que prácticamente toda la escuela estaba vacía, que muchos de los padres habían decidido simplemente no mandar a sus hijos a la escuela. ¿A qué voy con esto? Que vemos en las noticias, ¿verdad? Vemos en las noticias de que hubieron tiroteos en unas escuelas, hubieron tiroteos en otras, en otros estados. Entonces tú piensas que esa realidad nunca te va a tocar. Piensas que estás muy lejos de esa situación. Pero cuando se acercan los rumores y cada vez hay más rumores, cada vez hay más amenazas en diferentes escuelas sobre niños que están amenazando, que están mandando correos, que están poniendo fotos en internet sobre lo que piensan hacer, subiendo las fotos de las armas que han comprado y sabes que dentro de esas escuelas están las de tus hijos, claramente te entra una angustia bastante difícil en la cual no sabes cómo reaccionar. En mi caso, voy a hablar yo personalmente de lo que yo pienso. Ese día lo primero que hice fue ir de regreso. Necesitamos platicar, necesitamos dialogar, a ver cuál sería la situación, cómo deberíamos de actuar en el momento en el que algo así debería de... O sea, en el momento en el que algo así pasaría. O sea, cómo vamos a actuar, a dónde vamos a ir, cómo vamos a reaccionar. Tener un plan para poder escapar, tener un plan para poder reunirnos en algún punto de la escuela. ¿Qué deben de hacer? ¿Dónde se deben reunir ustedes? ¿En qué lugar se deben esconder y todo? Lo vemos en la televisión, pero aquí, aquí cerca, a la vuelta de tu casa pueden pasar las cosas. Son cosas de las cuales uno no quiere hablar con sus hijos. No quieres decirle a tu hijo o tu hija, mira, cuando vas a la escuela, trátala de un próximo escape, un lugar para esconderse. O sea, no quieres tener esos temas. Estamos hablando de cosas de ir a la escuela, estamos hablando de cuestiones que no se deberían de estar hablando con los niños. Pero es una locura. O sea, hoy en día eso es una realidad. Y no solamente aquí en Estados Unidos, en muchos países del mundo, pero acá es mucho más palpable. Y es por un par de razones. Lo primero es la cuestión psicológica. Segundo, es una cuestión de alcance en cuestión de armas. En Estados Unidos comprar un arma, es más fácil comprar un arma que comprar una bicicleta, por ejemplo. Para comprar un arma necesitas 300 dólares. Para comprar una bicicleta eléctrica necesitas 500, 1000, 1500, 2000 dólares. Entonces, me refiero a que cualquier persona que sea nacido aquí en Estados Unidos puede comprar un arma muy fácilmente. Y puede hacerlo legalmente incluso. Y si no ha tenido problemas anteriormente, pues se la venden solo así. No necesita ni un examen psicológico, ni esto ni lo otro. O sea, simplemente necesita los 300 a 500 dólares y presentarse en una tienda de armas y comprar. O sea, no necesita más que eso. Ahora, o sea, mucha gente dice, mira, el problema en Estados Unidos son las armas, no es la gente. Y para mí, el problema es una combinación de ambas cosas. Porque, por ejemplo, si a un loco tiene acceso solamente a un cuchillo, pues es menos probable que mate a 50 o 100 personas. Porque con un cuchillo va a ser probable que alguien más le pueda tirar una piedra, un tubo y le pueda pegar en la cabeza y lo derrumbe. ¿Por qué? Porque el cuchillo solamente puede atentar contra una persona a la vez, digamos, ¿no? Un arma puede disparar a larga distancia y contra muchas personas. Entonces, si un loco tiene acceso a un arma, por supuesto que va a matar mucha más gente que la persona que lo haría. O con una piedra, o con un tubo, o con un cuchillo, o con un arma blanca me refiero, ¿no? Entonces, las armas claramente deberían de estar más regularizadas. Deberían de haber muchos más reglamentos para las personas que tengan acceso a estas armas. Ok, me dices, por ejemplo, no, que está bien que cualquier persona puede tener acceso a un arma. Está bien, me dices que está bien, pero estás en contra de que una persona pueda tomar antes de sus 21 años. Entonces, ¿cómo es posible que le regules a una persona el acceso al alcohol, pero sí pueda tener acceso a comprar armas mucho más antes que a tomar alcohol? Entonces, ahí estamos en una contradicción, porque la razón por la cual no dejas que un menor tome es porque esta persona tomada no es capaz de discernir de las decisiones que está tomando y lo más probable es que va a manejar tomado y va a terminar teniendo un accidente en contra de una familia que a lo mejor va para la iglesia un sábado por la noche o un sábado por la tarde. Entonces, por esas razones es de que no le permites a un joven menor de edad tener acceso al alcohol, porque sabes que no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Hace poco, creo que fue en Texas, hace un año o dos años, que hubo una masacre en la que el mismo padre le compró el arma a su hijo con el cual su hijo se fue después a la escuela a disparar y murieron muchísimos inocentes, muchísimos niños y maestros que estaban dentro de esa escuela que no deberían de haber perdido la vida por culpa de esta persona adulto que fue alcahuete y le compró el arma a su hijo y después su hijo se fue a la escuela a disparar en contra de los otros niños. Un niño no tiene que tener acceso a ninguna clase de arma. Y esto ocurrió en el campus principal de esta preparatoria y bueno, dicen las autoridades que por precaución, los administradores y la policía respondieron inmediatamente en este campus. Hay personas que ven esto como una cuestión política, o eres republicano, eres demócrata. La cuestión de las armas, o sea, los niños, los jóvenes no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Un joven, cuando está lleno de ira por algo que le dijeron, por un comentario que le hicieron, una persona que le hacen bullying, o sea, no duda en agarrar un arma y irse a la escuela y disparar contra los otros niños. O sea, un niño lleno de ira no puede tener un arma a la mano. Entonces, habría que regular claramente las armas en Estados Unidos para que los niños no sean capaces de poder agarrar. Incluso habría que castigar a los padres a los cuales le facilitan las armas a los hijos o habría que penalizar a las familias. O sea, por ejemplo, yo si en algún momento llegase a tener un arma, o sea, tendría que tenerla bajo llave en alguna caja fuerte con un código de seguridad o algo. O sea, no, los niños no tienen que ser capaces de, o sea, llegar y tomar un arma. ¿Me entienden lo que les quiero decir, verdad? Las armas son muy peligrosas y hay mucha la cantidad de gente a la que pueden matar. Pero bueno, al final estos temas se toman y se tocan porque son necesarios hablarlos. O sea, nosotros vivimos dentro de este país y sufrimos las consecuencias de estas cosas. Entonces, ahora, ¿el problema va más allá de las armas? Por supuesto que sí. O sea, el problema en sí no son las armas. Sí, o sea, una arma sola no mata. O sea, tú pones una arma en la mesa y no la dispara a nadie. Tiene que una persona agarrarla y dispararla contra otra persona. Entonces, el problema en sí va más allá que las armas. Va más en la cuestión psicológica. Los niños están sufriendo problemas físicos, problemas psicológicos, problemas en las casas. ¿Qué les digo? Por ejemplo, familias disfuncionales, padres que se han ido y han dejado a sus hijos, ¿cómo se llama? Abandonados. Niños de los que sufren bullying, bulimia, problemas de alimentación, problemas psicológicos, juegos que son demasiado violentos, como por ejemplo los PlayStation, cosas así, que son juegos de disparar. Entonces, los niños muchas veces tienen la realidad alterada. O sea, que no saben si están viviendo un videojuego o si están en la vida real. Por cierto, si ustedes se preguntan, ¿por qué voy grabando mientras manejo? O sea, mi vista está directamente para la carretera. No voy sosteniendo la cámara, está puesta ahí enfrente. Entonces, no hay problema con eso. Pero lo que voy es, el problema va mucho más allá que las armas en sí. O sea, el problema es un problema psicológico. Por ejemplo, con mi hijo, siempre de otra manera estaba platicando con él. Le pregunto cómo está en la escuela. Le pregunto si todo va bien. Veo la actitud o las aptitudes que él pueda llegar a tener. Por ejemplo, que ya no quiere ir a la escuela o que se sienta triste o que ande bajoneado. O sea, siempre estoy tratando la manera de estar involucrado en las cosas que mi hijo hace o deje de hacer. O sea, si veo que algo está cambiando en él, si veo que una actitud está cambiando, empiezo a indagar. Entonces, muchas veces hay padres que están tan enfocados en su trabajo y en las cosas que están haciendo, que se les olvida que tienen hijos de los cuales tienen que estar pendientes. Entonces, muchas veces los niños están sufriendo en las escuelas y todo lo demás. Y, lamentablemente, a los padres no estar muy pendientes de lo que está pasando con sus hijos, los hijos llegan al punto en el cual atentan contra la vida de personas inocentes. Entonces, al final del día, sí, claro, es el problema más profundo que las armas en sí, que es lo clásico que la gente dice. No, pero es que el problema va más allá de las armas. El problema es que hay que darle ayuda psicológica a los niños. Estoy totalmente en lo cierto. O sea, están en lo cierto. Pero acuérdense que mientras se logra determinar cuál es el problema que hace que estos niños tengan determinadas acciones, hay que evitar que tengan el acceso a estas armas también. Porque, o sea, de nada sirve que sepamos el origen de las cosas, pero que los jóvenes y los niños siguen teniendo acceso a estas armas. Es como, o sea, digamos que alguien tiene un problema psicológico. O sea, no sé, una persona que está en un manicomio, por ejemplo, que, bueno, nosotros, la gente le dice, está loco. Y si la gente dice que está loco, o sea, ¿le darías el acceso a las armas a una persona que no está bien de sus facultades mentales? Por supuesto que no. O sea, tratarías de evitar que esa persona a toda costa tenga el acceso a un arma, a un arma cortopunzante o una arma de fuego. O sea, tratarías la manera de no darle chance a ese niño de tener acceso a esto. Pero la verdad es que sí. O sea, hay mucha gente que, a pesar de que sabe las situaciones en las que sus hijos están, hay padres que ellos mismos le dicen a sus hijos, mira, defiéndete, yo tengo que comprar un arma. O sea, eso, la verdad, está completamente fuera de lugar. Pero hay otra persona que también me quiere contar un poquito más lo que le sucedió a él en la escuela de su hijo. Y nos va a contar un poquito más de lo difícil que es el hecho de no saber qué hacer. Y muchos de ustedes vienen para este país o están dentro de este país. Y estoy seguro que van a sufrir, o sea, esta preocupación. Porque es palpable, es latente, o sea, existe. O sea, no es que no existe, sí existe. Entonces tenemos que aprender un poquito más de la realidad y de las cosas que están sucediendo. Y pues tenemos que poner atención a ese tipo de cosas. Así que los dejo con lo que me dijo esta persona. Uno de los problemas que sucede en Estados Unidos y que claramente es una situación muy complicada, es la cuestión de las situaciones que suceden en lo que son las escuelas acá en Estados Unidos. Y este día, lamentablemente, miren que esto es bien duro de contárselo, lamentablemente en la escuela de mi hija, donde mi hija va a la escuela, una persona supuestamente está adentro con una pistola. En este momento, pues todas las calles están completamente cerradas. Esperemos que esto no vaya para más. Pero, mis amigos, realmente es una situación muy tensa aquí ahorita. La verdad, mi hija está adentro y me está texteando en este momento. Espero, la verdad, que todo salga bien y que puedan a esta persona poderla controlar. Pero, la verdad es que la situación de lo que son las armas en este país, muchas veces se sale de control y las personas suelen tener armas en su casa y muchas veces no están ni siquiera protegidas en un lugar donde no puedan afectar a nadie. Es triste la situación, la verdad, pero en este caso, este día le tocó a esta escuela en Severna Park, Maryland. La verdad, como pueden ver, todo lo que es la calle está acordonada. La policía, pues ya está en este lugar, el parqueo está controlado y esperemos que esta persona la puedan controlar inmediatamente. Esperemos que todo esto se controle y salga bien. Vemos acá algunas personas que están por este lado. Probablemente sean padres de familia, al igual que yo. Probablemente sean personas que están en la misma situación y están en este momento preocupadas por sus hijos que están adentro de esta escuela. La verdad, es una situación que yo nunca pensé en vivir. Allá a lo lejos se alcanza a ver a unos policías, allá en lo que es el parqueo. Como les digo, esperaba, yo sinceramente nunca pensé vivir esto en carne propia y es la verdad muy lamentable porque si ven mis manos estoy prácticamente temblando. Esperemos que todo salga bien en este lugar porque la verdad, nunca me pensé ver en esta situación y en este momento pues la estoy pasando. Yo iba para trabajar y pues me avisaron de esto y pues no hallaba cómo venirme y hacer esto rapidito porque no sabía qué hacer. En este momento pues mi hija está adentro de la escuela y me está prácticamente, me está texteando. Como pueden ver estoy prácticamente temblando y mi hija me está texteando desde adentro de la escuela y dice que todo está bien. Y ella me dice yo te aviso, pero pues ellos prácticamente están adentro de la clase y la clase la tienen cerrada. No sé realmente qué es lo que está pasando adentro, pero pues aparentemente una persona, no sé si probablemente alguien le dijo que tenía una pistola y por eso pararon, o sea literalmente cerraron toda la escuela. Pero es lamentable, ¿verdad? La situación que pasa muchas veces en las escuelas de Estados Unidos y especialmente lo lamentable es que este día pues me está tocando a mí. Yo estoy en esta situación este día. Acá afuera esperando, mi esposa está completamente preocupada y pues claramente mi hija está adentro de este lugar. Es una situación realmente muy difícil, muy complicada, que pues uno no se la desea a ningún padre y prácticamente este día pues yo la estoy viviendo. Acá pues pueden ver, ahí está todo lleno de policías, tienen acordonada toda la calle y pues acá está la escuela, ¿verdad? Al final y hay muchos padres de este lado también y otros que están para aquel lado. Lo bueno es que pues bueno, aparentemente la situación está bajo control. Esperamos que pues esto se dé de una manera tranquila, sin ningún tipo de cosa y si esto se da de una manera tranquila pues iremos a la casa tranquilamente con mi hija, ¿verdad? Pero es bien complicado esto, la verdad. Es una situación que uno no quiere vivir, es una situación que uno realmente no quiere experimentar porque pues es complicado, o sea, saber que tu hijo está dentro de esta escuela y en este momento pues la tienen acordonada a la vuelta. Es una situación que tú quieras vivir como padre y lamentablemente en este país sucede mucho esto, ¿verdad? Prácticamente en todo momento suceden este tipo de cosas. Ok, tengo aquí a mi hijo y decime un poquito más. ¿Cómo ves tú la situación de las escuelas desde dentro, siendo tú un niño que está en la high school? Yo siento de que, yo siento que cuando, si no pasa algo en tu área, yo siento que las personas, incluso los alumnos, no se lo toman en serio, ¿no? Porque pues yo he tenido compañeros o incluso amigos míos que bromean en eso, ¿no? Que bromean con eso de que, ah, mañana jugando, ¿no? Que mañana voy a traer una pistola y voy a tirotear aquí en la escuela, ¿no? Y lo dicen como broma, pero pues yo lo siento que pues no hay que tomarlo así, ¿no? Porque imagínense, no hace mucho, hubo un tiroteo en una high school y murieron cuatro personas, ¿no? Cuatro personas que pues eran inocentes y que tenían una gran vida por delante, ¿no? Aparte, de hecho, no sé si mi papá ya le comentó, pero el otro día hubo un aviso de que iban a hacer un tiroteo en la escuela y que no sé qué, ¿no? Puede que haya sido falso, puede que no haya sido falso, ¿me entienden? Pero es una realidad que aquí se vive, ¿no? Yo el día a día, pues yo pienso, ¿no? ¿Qué pasa si hoy es el día que me toca a mí, ¿no? El día que hoy toca que un loco vaya a darle a mi escuela, ¿me entienden? O sea, se ve muy así, la verdad. Y pues ese día exactamente, el bus pasivo a la mitad de mis clases, como cinco niños estaban, ¿no? Entonces, el miedo de las personas, o sea, se está aumentando, aumentando y aumentando, la verdad. Ok, según tu punto de vista, ¿cuál crees tú que puede ser el motivo por el cual los niños están haciendo esto? ¿Crees que sería una especie de una influencia porque ven en la tele que, digamos, los niños después de hacer un disparo en una escuela, o sea, aparecen en todos los noticiarios? ¿Crees que es una cuestión de que los niños ya se cansaron? ¿O crees que es una cuestión de, por ejemplo, los juegos que ahora son más violentos? ¿Qué crees tú que se deba, según tu punto de vista? ¿Por qué lo hacen? Ajá. Bueno, yo siento que lo hacen por cómo está las redes sociales ahorita mismo, ¿no? O sea, yo entiendo que algunas personas pueden digan como, no, o sea, si te hacen bullying por Instagram, los balos, lo que hagas, bueno, o sea, claro, es un punto, pero yo siento que no solo es eso, ¿no? O sea, yo he visto a gente que le hacen bullying, ¿no? No más por ser como son, ¿entienden? Sí. O sea, no más por ser diferentes, porque hablan diferente, y eso no está bien, ¿me entienden? Nunca hay que hacerle bullying a alguien o hacerlo sentir mal por si están diferentes, si cambiaron, ¿me entienden? Y eso es un punto, ¿no? Yo siento que los juegos, yo siento que pues también, pero no, porque miren, yo llevo jugando juegos, yo juego Carlos Dutti desde que tengo nueve años, yo juego GTA desde que tengo no sé cuánto, ¿Me entienden? Y yo nunca he sido así, ¿me entienden? Entonces, con la cuestión de las armas, ¿qué piensas tú? O sea, ¿crees que tendría que regularse más las armas para que los jóvenes, los niños, no tengan acceso a las armas? La gente tendría que tener mucho más cuidado, porque la gente dice, o sea, las armas no te van a agarrar a matar, pero claro, si una persona está mal de la cabeza y aparte le colocas un arma cerca donde la puede agarrar, pues ahí es donde ocurren todos los problemas. Bueno, pues yo siento que claro, lo mejor sería regular más las armas, tener un control más fuerte, más estricto sobre ellas, ¿no? Y también los papás tienen mucha más responsabilidad sobre ellas, porque acá en Estados Unidos es muy común que los papás se lleven de casa a sus niños, que les regalen armas, incluso este niño que hizo el tiroteo hace no mucho, le regaló un arma, y pues yo siento que eso no está bien, pero yo siento que lo veo, yo lo veo muy difícil que hagan algo, porque es una industria que trae billones de dólares a Estados Unidos cada año, cada año, entonces, bueno, claro, lo bueno sería que se regularan más. Claro, porque o sea, si nos ponemos a pensar en nuestros países, también hay violencia en otros países, también hay jóvenes que pues acuchillan o machetean a alguien, pero no es tan sonado porque un machete, o sea, tiene un alcance, y puede matar a una persona o a dos, a lo mucho, antes de que alguien más llegue y lo agarre, pero un arma, o sea, disparan a diestra y siniestra y matan a mucha gente al mismo tiempo, pero bueno, eso es parte de lo que les quería contar sobre este video que es bastante interesante para que se lo tomen en cuenta, ¿verdad? Claro. Bueno amigos, un gusto, nos vemos. Y bueno mis amigos, eso fue todo por el día de hoy, espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes, para la gente que está pensando en llegar a Estados Unidos o que ya está acá, esto es una cuestión real, o sea, es algo que es palpable, que existe y no es el motivo, no es meter miedo, tampoco hablar mal en sí de los Estados Unidos, pero esta es una realidad de la cual tenemos que hablar para que muchas personas estén sabidas de lo que está sucediendo y que le pongan mucho más atención a sus hijos. Este mensaje es especialmente para los padres que me están viendo, hay que ponerle atención a nuestros hijos, hay que estar más al tanto de lo que les sucede, tanto bueno, malo, en comportamiento, en su forma de ser, si ustedes ven un cambio con sus hijos, ustedes ven algo extraño, algo raro, se ha vuelto más violento, se ha vuelto más encerrado, si llega con marcas en el cuerpo, si de repente se volvió más callado, puede ser que a su hijo le estén haciendo bullying en la escuela y eso es muy importante tomarlo en cuenta nosotros. Escuchemos, hablemos con nuestros hijos, preguntemos a los hijos cómo les va en la escuela, cómo los tratan, como les digo, muchas veces existe el lenguaje en el cual no necesariamente tiene que ser hablado ustedes con la forma en la que su hijo es, si ven algún cambio que está sucediendo, si de repente quiere vestirse de una forma como para pasar desapercibido, si de repente ya no quiere salir a la calle, pongan atención a todos esos detalles porque puede hacer que a su hijo le esté sucediendo algo como esto. Entonces, para evitar una tragedia porque no sabemos hasta qué punto su hijo se puede llegar a cansar y pueda reaccionar de una manera violenta de la misma manera que yo lo estoy haciendo, estoy poniendo atención a mi hijo, le estoy preguntando constantemente, estoy revisando su teléfono, reviso sus redes sociales, a quién sigue, a quién no sigue, qué es lo que postea, qué foto sube, porque muchas veces los niños lo primero que hacen para advertirle a otros niños que quieren hacer algo es que empiezan a subir a las redes sociales mensajes suplementos, originales, cosas raras, cosas extrañas. Entonces, esto es un mensaje más que todo para los padres. Pongan atención a sus hijos porque uno nunca sabe cuándo va a ser el momento en el que alguien va a determinar hacer algo malo en contra de los demás. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.